¿Qué son la estrella y el ocaso? Es la luz, una amante pasajera, el crepúsculo un viajero olvidadizo. Cuando te miro, olvido el mundo y me absorto con las estrellas de tus ojos que desaparecen en ocasos parpadeantes. Te observo y me maldigo, ¿sabes? Creo que me he enamorado de ti.